¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, todo tranquilo. ¿Vos? Muy bien. ¿Bronceado? Pues sí, lo que pasa es que me dieron la oportunidad, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. De estar unos días ahí en Acapulco, ¿sí? Claro. Y antes de la entrevista hablamos de nuestros viajes. ¿Qué fue hace cuatro días? Ah, bastante. Yo llegué hoy, mañana. ¿Ah, ya? ¿Soy? En sueño. ¿Quién? 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 Esto me lo acabo de comprar. ¿Quién? Así todo. Ahí me acabo un jeans. Esto es pro. Todo, todo. Pero te ganaba la teoría de tigre. ¿Te compraste esa victoria? ¿Te compraste recién? Sí. Los zapatos, merda, calzoncillos, todo. Ay, Dios mío. Una desesperación. Eso es horrible. Eso es horrible. Aparte no sabes qué hacer. ¿Y qué tal vas? ¿Viene allá el lado? Muy bien. Sí, muy bien. Por suerte. ¿Tienes mucho trabajo? Sí, muchísimo. Muchísimo. Bueno, bueno, por suerte. Hoy llegaron los ratings. Sí, llegaron muy bien. Ah, ¿te los mandaron? Me los mandaron recién por fax y bueno, anduvo muy bien. Así que estamos todos felices. Qué gusto verte nuevamente, en este caso en España, después de tanto tiempo. Hubo así como un parate, un descanso, ¿no? En tu carrera, tomaste unas pequeñas vacaciones. Sí, tomé unas pequeñas vacaciones que las necesitaba, pero afortunadamente ya estoy otra vez trabajando, presentando este disco aquí en España. Amarte es un parate de la banda que también va a venir al tour de Argentina, ¿no? En noviembre. Exactamente. En el Estadio Vélez. Estás preparado, ¿no? La cantidad de gente que hay una locura en Argentina. Estoy preparado para toda la gira y principalmente para Argentina, porque ya sabes que es mi país predilecto en muchos aspectos. Hay que estar listo, aparte, para enfrentar a semejante cantidad de gente. A mí pasó la otra vez que espide un rato nada más en el escenario tuyo y había una rata quicardia de tanta gente ahí. Es impresionante. Es impresionante. Es una belleza ese lugar. Creo que es el mejor para mí, sobre todo por la cuestión de sonido. Claro, que se escucha mucho mejor ahí. Se escucha mucho mejor. Bueno, hay muchos temas de amor donde también escribiste vos, por ejemplo, dímelo en Un Beso, tú solo tú, ¿a quién escribiste estos temas? Bueno, en realidad son distintas experiencias acumuladas en todos estos años. No quisiera yo adentrar en temas personales. Voy a hacer todo lo posible por evitarlo. Pero lo que sí te puedo decir es que todo viene de aquí, viene de adentro, viene de mí. Se te ve como así, más feliz, más radiante. ¿Te sentiste? Me siento, me siento mucho mejor. Estoy mucho mejor, creo que a nivel personal estoy más estable, a nivel profesional tengo más trabajo quizás que, como estábamos hablando de eso antes de empezar la entrevista, que ahora tienes mucho más trabajo y conforme van pasando los años me imagino que es que cada vez es mayor la responsabilidad, ¿no? Y siento también el cariño real y las apreciaciones y los abrazos sinceros y los saludos de verdad. Pues ya sabes, reconoce la parte de quienes son sinceros. Evidentemente, yo creo que conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta de quiénes son las personas que realmente son por ti y quiénes son las personas que son por lo que representan. Yo quiero saber, siendo un sex symbol, ¿te pasó una vez que te rebotara una chica? Sex symbol. Sos un sex symbol, admitilo, las chicas mueren por vos, a mí no me pasa, a mí no me pasa. Ojalá no, a mí sí, a mí no le pasa. Y bueno, he ligado cachetazo, digo. A vos te pasa así de verdad, a una vez te rebotó una chica, yo para saberlo, para sentirme un poquito bien. Bueno, yo la verdad es que nunca me he considerado un sex symbol, ni mucho menos, no me considero una persona, creo, me encanta la sensualidad, creo que la sensualidad está en todo lo que se refleja, todo lo que hago, creo que es algo muy bello. Pero sí yo he tenido dos que tres experiencias en ese sentido que han sido muy interesantes, digo, que son, en realidad son, tienen, hay mucho sentido de humor en ellas, pero sí, sí me han pasado. Se ve que te voy a estar repintiendo todavía, no me di cuenta cómo puede ser. Imagínatelo. ¿Y qué haces vos para divertirte? Cuando uno ve a un Luis Miguel así relajado, que no está, digamos, frente a las cámaras, o que estás en tu casa, entre casas, ¿cuáles son los momentos así de relax? Pues te parecerá increíble, yo soy, soy de lo más normal, me gusta estar en mi casa, me gusta disfrutar mi, el silencio, la paz, la tranquilidad, el tumulto, la cantidad de gente, porque eso es parte de toda mi vida. Entonces, lo que necesito es el contraste, quiero irme al otro extremo, y trato de relajarme y trato de estar el más tiempo posible con la gente que, los pocos amigos contados con la mano, que puedo disfrutar, mi hermano, mis hermanos, quizás el tiempo que me paso más tiempo es en mi casa. Claro, con tu familia y con... Rara vez salgo, y de hecho... Y si no están las cámaras, digo, están las fotos. Eso es lo que te iba a decir, pues era lo que me estaban diciendo en la red de la presa, y dice que si estaba saliendo, digo, yo no he salido, casi no he salido, pero salí una vez o dos. Nos enteramos todos. Y se enteró, y se enteró, se enteró todo el mundo, entonces ahora piensan que salgo mucho, pero no, en realidad no, he salido un par de veces, y no estoy, me gusta estar mucho tiempo en mi casa. Bueno, ¿qué vas a hacer en el Millenium Day? ¿Trabajar? Ah, vas a trabajar. Sí, voy a trabajar. Ah, claro, vas a hacer su recital en Las Vegas, ¿no? Voy a estar en, creo que es en, creo que es en California, o sea, voy a estar en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos, sí. No estoy seguro, la ciudad. ¿Y qué haces después de ir a tu casa o...? Sí, seguramente terminando el concierto, ir a mi casa. A festejar un poco, claro. Y a festejar, pero pienso festejar con el público y con la gente, y eso para mí tiene mucho, tiene un gran significado. Si te calma por el lado de trabajo, yo también voy a estar trabajando. Siendo en Millenium Day, sí, un programa especial de 26 horas, que va a ser. ¿26 horas? Sí, de todo el mundo, todos los años nuevos, todo el mundo. ¿Tú sí trabajas más que yo, entonces? No, para tanto no. Me voy a trabajar ahora, voy a estar siguiendo eternamente, como sombra que he sido durante tantos años, continuaremos siguiendo. La sombra, sí. Bueno, Miki, muchísimas gracias por recibirnos y seguramente nos seguiremos viendo a la hora de la gira. Te agradezco que hayas venido aquí a España y te agradezco, bueno, al programa, a todos los amigos de Argentina y que pronto estaré con ustedes. Bueno, si encontrás mi valija, avísame.